¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Esto se va a caer, compadre! ¡No me sueltes! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡No me ayúdenme! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Voy a morir de igual manera! Soy Hulk, y aquí tengo tu mentolito Oye, no, quita ese acuerdo de aquí, te vas a caer Auxilio, por favor, alguien que me ayude ¡Qué divertido! ¡Me encantan estas plumas! ¡Y este idiota está dormido! ¡Vamos a despertarlo! ¡Oye tú! ¡No! ¡Suéltame, por favor! ¡Esto está muy delicioso! ¡Me encanta el pollo rostizado! ¡Me está quemando! ¡Oye! ¡Soy muy divertido! ¡Toma, toma! ¡Oye, no! ¡Por! ¡Auxilio! ¡No, por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Oye! ¡No puedes fumar aquí, idiota! ¿No ves el cartel? ¡No te lo buscaste! ¡Ven, maldito! ¡No te lo buscas! ¡Nos vemos! ¡Oh, qué me...